La humanidad desde sus comienzos ha buscado diversos mecanismos para transformar las fuerzas de la naturaleza en energía utilizable para mejorar sus condiciones de vida. La energía eólica, originada por el movimiento de las masas o corrientes de aire, es una de las fuentes más antiguas de energía que el hombre ha utilizado, desde las embarcaciones a vela y más tarde con los molinos de viento, que buscaban transformar la fuerza del viento en energía mecánica. En la actualidad, una de las formas de utilizarla es transformándola en energía eléctrica. Para ello, se necesitan equipos denominados aerogeneradores, que deben ser instalados estratégicamente en zonas donde se producen las velocidades y las condiciones más adecuadas de vientos. Los aerogeneradores están compuestos de hélices de gran tamaño que son movidas por el viento, las que hacen girar el rotor de un generador alternador que es el que produce la energía eléctrica. Si comparamos los antiguos molinos con los actuales, vemos el cambio de tamaño y forma de las aspas y los materiales que las constituyen, e inclusive la disposición de su eje, comenzándose a utilizar recientemente aerogeneradores de eje vertical en lugar del tradicional eje horizontal. Estas modificaciones, conjuntamente con la instalación de los molinos en grupos denominados parques eólicos, contribuyen a que la generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica sea más eficiente y a la vez viable. La energía eólica, si bien no sustituye completamente otras fuentes, dada la irregularidad en su generación, constituye una forma de energía abundante, limpia y renovable, por lo que se está incorporando paulatinamente como una de las fuentes de generación indeludible. Antel cuenta con radiobases y estaciones en las que ha incorporado y continúa incorporando la energía eólica como forma de complementar sus requerimientos energéticos y contribuir así con el cuidado del medio ambiente a través de la utilización de energías más limpias.